En Movimiento Ciudadano hemos insistido en respetar la autonomía municipal y promover la justicia hacendaria. Es por ello que presentamos una iniciativa cuyo objeto tiene que los locales comerciales que se encuentran en los aeropuertos, en el esquema de concesión o en el esquema mixto, puedan pagar contribuciones municipales, como lo es el agua, el predial, los estacionamientos y diferentes giros como los restaurantes y bares. El municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que alberga las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, es ejemplo de ello, ya que a través de un proceso judicial respetando a las instituciones, ha logrado cobrar algunos de estos impuestos municipales. Sin embargo, es de excepción a nivel nacional. Le pregunto, y esta sería la primera pregunta que le haría, señor secretario, ¿está usted de acuerdo en que los establecimientos mercantiles no indispensables para el servicio de transportación aérea, es decir, los que no son objeto público de la concesión para que la que fuera un objeto, paguen impuestos municipales?